nos encontramos en el downtown de chicago le saluda jason galvez en esta oportunidad te quiero compartir la escultura de cloud gate que significa la puerta de la nube es una escultura pública del artista indo británico anis que por está prácticamente acá en la plaza central de at&t estamos acá en el millenium park en chicago illinois eeuu te saluda jason galvez en esta oportunidad compartiéndote esta obra esta belleza de arte arquitectónico este monumento fue construido entre los años de 2004 y 2006 está compuesta de 168 placas de acero inoxidable soldadas entre sí pero lo más interesante de estas placas es que están tan pulidas que si no se nota lo que es las ranuras o sea que lo han pulido de tal manera que se vea como un espejo y esto tiene un peso señores y señoras de 98 toneladas coloquialmente o popularmente se le llama tepín el frijol el gran frijol entonces acá en este gran frijol también algunos lo recuerdan como una legumbre este este gigantesco monumento vienen miles de personas alrededor del mundo a tomarse fotografías como lo pueden apreciar esa es la principal atracción que hay acá tomarse fotografías acá nos estamos viendo miren saludos para que ustedes puedan ver cómo nosotros nos podemos reflejar en este lugar así que miren esta es la sensación hay muchas maneras de cómo tomarse fotografías miren la sensación visual guau espectacular increíble la que lo logramos apreciar aquí hay muchos que vienen a tomarse fotografías como lo pueden ver acá estoy miren levantando la mano ahí nos podemos reflejar la verdad es una sensación única la que es estar en este lugar vamos a ver si lo podemos si está sólido totalmente sólido acá todo mundo viene con su con su placa con sus mejor dicho con sus gopro con todo y miren esto es el reflejo de la ciudad como lo pueden apreciar en este momento pueden ver acaso acá estamos en chicago te saluda Jason Galvez hay diversas formas de expresión para tomarse las fotografías miren acá estamos viviendo alrededor de este gigantesco frijol realmente es algo que llama mucho la atención de chicos grandes fotógrafos profesionales amateurs de todo un poquito así que aquí estamos viendo esto mire se puede ver me voy a alejar para que ustedes puedan apreciar esta escultura única en el mundo pues tú lo vistes acá a través de la cámara viajera de jason galvez esperamos que haya sido de tu agrado este estamos acá en el milenium park de chicago deseándote lo mejor muchas buenas vibras en fin estamos bien en rodeados de muchos edificios como lo pueden apreciar ustedes en pantalla se saluda jason galvez el pata de chucho acá siempre queriendo hacer las cosas totalmente diferentes así que acá estamos documentando todas estas imágenes de acá del milenium park que son recuerdos inolvidables que voy a tener de acá en mi visita por esta bella ciudad de chicago así que ya saben la invitación está abierta para aquellos que quieran venir a compartir en familia acá de la ciudad de chicago aquí solamente pagas el parqueo nada más y en fin la cita está abierta para que tú puedas venir a documentar los gratos momentos en familia o en amigos acá vienen de todas las culturas de todas las nacionalidades apreciar este monumento artístico que es visto me imagino por miles y miles de personas así que es una de las principales atracciones que hay en este lugar si te gustó este vídeo puedes compartirlo en tu perfil y no olvides suscribirte a mi canal y con estas imágenes me despido para todos ustedes jason caldes y nos vemos en el próximo vídeo reportaje hasta la próxima